Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. Los eventos deportivos internacionales nos tienen acostumbrados a presenciar shows inolvidables tanto en su apertura como en su clausura. Pues les tengo malas noticias a los que no lograron asegurar sus tickets para estos dos momentos en los Olímpicos de Río 2016, ya que las entradas se agotaron pocos minutos después de salir a la venta. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 confirmó que poco más de 2 millones de entradas que se pusieron a la venta, disponibles a través de Internet hasta agotarse, tuvieron una gran demanda. Con un ritmo de 120.000 entradas compradas por hora, para una cifra total que conforma un 44% de los 4,5 millones de tickets que serán vendidos exclusivamente para los residentes en Brasil. Las entradas para las ceremonias de apertura y cierre fueron las primeras en agotarse, eventos que tendrán lugar en el emblemático Estadio Maracaná el 5 y el 21 de agosto respectivamente. Pero también quedó en evidencia que los otros ingresos más demandados fueron las finales de fútbol masculino, basquetbol, handball y los 100 metros llanos. Esta es la tercera fase del proceso de venta de entradas para los Juegos de Río, que en esta ocasión podían ser comprados directamente y sin depender de un sorteo. Fue tan masiva la compra de los tickets que el flujo de demanda hizo colapsar por momentos la página web del Comité Organizador Río 2016, motivo por el cual la organización habilitó un sistema de espera virtual para respetar el orden de acceso al sistema de compra y dar tranquilidad a los compradores. Quienes adquirieron los boletos y decidan finalmente no asistir y quieran revender, tendrán a su disposición una plataforma que permitirá realizar dicha transacción a través de la propia web de Río 2016. No olviden que pueden encontrar esta y más información relacionada con el deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambiada por un 3, igualmente en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.